La Paloma La Paloma La Paloma La Paloma Vuela Paloma Paloma Es Paloma Blanca Paloma Ay, vuelve a tu nido Paloma Es Palomita Paloma Vuela Paloma 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 Vuela Paloma Paloma Palomita Vuelve a volar Paloma 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 Oye mira y después vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón No se acuerda más de ti Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañan duermen Hasta el cielo lloró Hasta el cielo lloró Al mirar tu partida Muy poco te importó Muy poco te importó Saber que te quería Yo no entiendo el amor ¿Cuál es la razón? Si produce dolor ¿Por qué se fue? Pisoteas color Se marchita una flor Siento en mi corazón Un gran dolor No entiendo el amor ¿Cuál es la razón? Si produce dolor ¿Por qué se fue? Pisoteas color Se marchita una flor Siento en mi corazón Un gran dolor Dejo de poder aceptar Que todo fue un martirio Por no estar contigo Tonto 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 Mi corazón Por no haberte creído Se siente ofendido Y hoy que vas camino hacia nadar No puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado Sigo enamorado Pero tú amas a otro más Maldita mi duda fue fatal Y es la que me hizo escapar Contigo toca en el cielo Y un recuerdo de eso Como nunca me hace llorar 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 y llorar Y llorar Al verte entrar con flores de azar Y me pongo a llorar 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 y llorar No sé que sentiste No sé qué sentiste Desde la cara Al verme llegar Llorar 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 y llorar Olvidando No sé por qué Y su danza de amores No me dejo ver En el pueblo Lo llamaban Negro José Amigo de Negro José Con mucho amor Cándome Hay negro José Tiene el color De la noche Sobre la piel Es muy feliz Cándome Ando dichoso Es Amigo Negro José Perdóname Si te digo Negro José Que Es el diablo Pero amigo Negro José Tu Futuro va Conmigo Negro José Yo te digo Porque Sé Amigo Negro José Hey La 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 Carmen, se me perdió la cadenita Con el Cristo del Nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen, tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Carmen, tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Estos son recuerdos Del carnaval barranquillero En mi Diosito Música Mami, tú me haces suspirar Con esos ojitos sin igual Y voy a aprovechar esta canción Para decirte lo que soy Son como un lucero que ilumina Son como la noche que fascina Son como un lucero que ilumina Son como la noche que fascina Música Que hay un mareda que nos viene ahogando Y agentes se preguntan No importa de qué es Un carro viejo que viene pitando Voy a hacer de trinciclo Y a mejor al revés En la esquina yo esperando Como siempre su novia viene Mis amigas se están burlando Murmuras cosas de él Cargacha, paso a pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso a pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso a pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso a pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso a pasito No dejes que te tambalear Cargacha, paso a pasito Tú decidiste dejarme Yo no lo pude evitar Sé que dejaste de amarme Con esto me vas a matar Te quiero mucho mi vida Yo no lo puedo aceptar Que te vayas tu querida No te voy a perdonar No te voy a perdonar No te voy a perdonar Por lo que hiciste conmigo Tú lo tendrás que pagar No te voy a perdonar Por lo que hiciste conmigo Tú lo tendrás que pagar Hilario Y el San Lucero Y el San Lucero Y el Draco En New York ¡Echo! 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 ¡Suscríbete al canal!